Quiero seguir enviando saludos cordiales desde la sobrinita de Cuchitán con este bonito corrido a la manera del pulpo de las carolinas Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, metieron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche que Lucio estaba cenando llegaron unos amigos Para invitarle a un fandango Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón Hijo no vayas al baile Cuidate de una traición No llores madre querida que me atormenta Tu llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto Montaron en sus caballos un rumbo a la sierra mojada donde se llama la joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar cuando le brinden una copa Y otro le clavó un puñal Le dieron las puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba No llores madre querida que me atormenta a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Que me atormenta el corazón Y un puñaladas de la espalda al corazón Por una joven que amaba Que me atormenta el corazón Que me atormenta el corazón Gracias.